...porque se consiguió un buen resultado, que levantó el resultado de Atlanta, pero ya rápido hay que pensar en el lunes. La verdad que estamos tranquilos, estamos felices por haber conseguido el triunfo del partido pasado. No es para relajarse, hay que seguir porque ya los partidos es entre semanas, ya son cortos, así que estamos metidos para el partido que viene. Un partido muy distinto es todo, porque el de Atlanta, digo, pelearon contra alguien que lo tenían encima, que es uno de los anuadores del torneo. Vienen de uno que estaba a la par y lo pudieron vencer y ahora les toca, tal vez el regalo más flojo de la zona, ¿no? Sí, sí, pero yo lo dije una vez y siempre lo mantengo, que todo el equipo es igual, acá, que enfrente siempre tiene cosas distintas y son todos peligrosos. Así que hay que hacer nuestro juego y salir a agarrar el partido como todos. En esto de que todos los partidos son distintos, el otro día incluso dentro del partido tuvieron un momento en el cual estuvieron más cómodos. En otro momento aún hubo que trabajarlo bastante, en el segundo tiempo se vino Chacarita. O sea, ¿ustedes cambiaron también? ¿Pasaron a la línea de cinco? ¿Qué pasó en ese segundo tiempo? Sí, sí, en el primer tiempo la verdad que nos relajó un poco los primeros dos goles, después medio que ellos se vinieron ya terminando el primer tiempo. En el segundo tiempo entramos no con el mismo juego, la verdad que corrimos bastante. Se partió, medio que se partió el partido y nos complicó un poco ya el gol de entrada de ellos. Y bueno, después con el tercer gol también nos relojó un poco y pudimos seguirlos. Pero hay que, hay que, el próximo partido entrar un poco más metido y seguir por el mismo camino. Bueno, tienen todo este desafío a la hora en cancha de Nueva Chicago de reafirmar, ¿no? Esto que en definitiva si ganan pasa a hacer una levantada y los empiezas a acomodar un poquito distinto en el torneo. Sí, sí, igual, de todas maneras estamos conformes porque sabemos que siempre salimos con la misma mentalidad todos los partidos. Salimos con la gana de ganar todo el grupo, la verdad que se lo ven muy unido y con ganas sigue peleando arriba. Así que el partido que viene vamos a salir a ganar para seguir peleando. Le tocó a dos conocidos, ¿no? De anotarse en la red, le tocó al otro lateral, a Martín. Y después el Toro ahí un poco resolviendo cuando se concluyó. Ya viene el de Agustín, ¿eh? El tuyo. La verdad que estoy muy feliz con Martín porque la verdad que me llevo muy bien con él. La verdad que es un armado para mí igual que el Toro. Salimos todos abajo, así que me estoy muy contento por ello y ojalá, ojalá, al mismo. La verdad que me dio una felicidad enorme y hay que seguir. Irme igualmente, digo. Está bueno que hayas ganado ya este lugar en la titularidad dentro del equipo y estás consolidado. Sí, sí, la verdad que me siento cómodo, tranquilo, la verdad con confianza porque el grupo me acompaña. Nos acompañamos todos uno para el otro, así que la verdad que contento y hay que seguir por el mismo camino que estamos viendo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.